Buenos días de nuevo. Bien, la verdad es que creo, señora Aguirre, que tiene una enorme capacidad de sorprendernos en este pleno. Esta mañana creo que conseguía un titular, ahora estamos buscando otro. La verdad es que la intención de dejar de hablar de los problemas que realmente le preocupan a los madrileños nos preocupa cada vez más. Mire, si quieren hablar del tráfico en el centro de Madrid, que es algo que creo que es importante que se haga en este pleno, coincido en ese sentido con el portavoz de Ciudadanos, creo que hay otras maneras de hacerlo y usted también lo sabe. Por lo tanto, vamos a hablar de la realidad, del motivo que ha llevado a hacer una pregunta que, por cierto, plantea un tema que nosotros no sabemos dónde está. Por lo tanto, según el propio texto que plantean en su proposición, en el 2004 el ayuntamiento gobernado por el Partido Popular optó por limitar el tráfico de la ciudad estableciendo restricciones para los no residentes en el centro. En la propia proposición, ustedes dicen que esta propuesta, esta medida fue muy positiva y, a continuación, en un alarde de total incoherencia, dicen que en este momento, cuando sucede eso, se limita gravemente la circulación de los madrileños para desplazarse de un lugar a otro. Vaya, que lo que ustedes hicieron en el 2004 podemos deducir que limitaba la libertad de circulación de los madrileños. Les recuerdo que eso vulnera los tratados de la Unión Europea. Me parece gravísimo si es eso lo que quieren decir. Efectivamente, nosotros no compartimos esa posición. Desconozco, además, desconocemos de dónde sale la noticia de que el centro de Madrid será un lugar prohibido para la circulación. Me gustaría que aclaráramos esa posición y me gustaría que aclaráramos esa posición básicamente por el equipo de gobierno, más allá de lo que digan los medios de comunicación. Todas las restricciones a la libre circulación que implican las APR fueron aprobadas bajo el mandato del Partido Popular con un decreto de sus concejales. En ningún momento ustedes plantearon una consulta popular. Por tanto, no se entiende que ahora se quiera realizar esta consulta ni sabemos el motivo. Han tenido 26 años para aplicar, por cierto, la Ley de Bases de Régimen Local, el artículo 71, y no lo han hecho. Entendemos, efectivamente, que no les interesa demasiado la participación ciudadana. A nosotros sí, a nosotros nos interesa enormemente la participación ciudadana. Por eso, lo que pedimos es que no frivoricemos con la participación ciudadana, que no la utilicemos como un arma arrojadiza entre los grupos políticos. A nosotros nos interesa preguntar a los ciudadanos sobre cuestiones que son relevantes para la ciudad y sobre cuestiones que son realidades. Mire, señora Aguirre, yo voy a intentar no ofender y más un día como hoy, pero me preocupa que ustedes se parezcan tanto y cada día más al señor Arthur Mas, ¿verdad? Hacen preguntas para que no hablemos de los temas que realmente le interesan a los españoles, a los españolas, a los madrileños y a las madrileñas. Me preocupa enormemente y no voy a opinar sobre otras cuestiones sobre las que cada día también se parecen más. Por lo tanto, pido, por favor, que no se frivolice y que no se utilice a los ciudadanos como arma arrojadiza para promover y para defender falsas consultas. Gracias.